... Left 4 Dead 2, en un celular o tablet Android. Con el emulador de PC Windows, Winlator, versión 10.1 oficial, en su más nueva actualización Hotfix. Primero que todo, les voy a mostrar la configuración completa, para que el juego inicie, y funcione perfectamente sin error. En Box 64 pondremos la versión 0, 3.7. Después vamos a crear un nuevo preset me el signo de más. Lo vamos a renombrar como Left 4 Dead 2. Este preset es muy importante para que el juego ejecute y funcione con su máximo rendimiento. Copien todo exactamente igual al video. Cuando termines de copiarlo, recuerden darle en OK para guardar el preset. Con este preset, nunca más se le va a crashar el juego. Estuve jugando más de una hora y no se cerró en ningún momento. Además que mantuvo el rendimiento al máximo aún en gráficos medios. Llegando a más de 120 FPS. Ahora vamos a crear un nuevo contenedor, en el signo de más. Renombramos como Left 4 Dead 2. Además configuramos la resolución dependiendo del dispositivo. Si tienes un celular gama baja, puedes usar la resolución 800x600. En Graphics Driver, el controlador Tornip funciona solo para procesador Snapdragon. Si quieres jugarlo en MediaTek u otro procesador, usa Vortek Universal. Todo lo demás lo van a copiar exactamente igual al video. Es increíble y sorprendente, como funciona, en esta nueva actualización Hotfix, con esta configuración. A pesar de que la versión que uso del Left 4 Dead 2, es la más nueva que hay hasta ahora del 2025, funciona perfectamente sin ningún error. Acá puedes poner el contador de FPS. En añadir buscas DXVK Hub, y lo agregas. Así podrás seleccionar las casillas que gustes, ya sea el contador de FPS y la GPU. Después que termines de copiar toda la configuración del contenedor, les voy a mostrar cómo cambiar el idioma a español. Ya que el juego viene preinstalado en inglés. Así que les enseñaré la nueva forma, de cómo ponerlo en español. Esta nueva manera la descubrí por mi propia cuenta y es súper fácil, no necesitas ningún archivo adicional. Ahora sí, vamos a iniciar el contenedor, para entrar en el modo escritorio, igual que en una PC. Buscamos el juego en el almacenamiento de, en mi caso, lo tengo en una carpeta que dice mis juegos. Como ves, acá lo tengo ya extraído. El juego viene ya preinstalado en inglés. Pero no se preocupen, les mostraré la nueva forma que descubrí para ponerlo en español, y es súper fácil. Pongan atención, vamos a ir a Start o Inicio. Vas a donde dice System Tools, y después entras a Editor de Registro. Van a donde dice Key Current, User. Le dan doble clic. Después entran a la carpeta Software. Después a la carpeta Valve. Esta carpeta, es donde se encuentran los parámetros para cambiar el idioma, de Left 4 Dead 2. Por último entran a la carpeta Steam. Acá a la derecha vamos a poner el idioma a español. Como ya viene predeterminado en inglés, acá en lenguaje no dice nada. En mi caso, yo ya lo había cambiado a español. Le damos doble clic en el espacio en blanco y te saldrá un recuadro. Acá escribimos Spanish. Así como ves en pantalla. Con eso ya te saldrá el juego en español. Ahora, si quiere cambiar el nombre de usuario, vamos a ir a la carpeta donde está el juego. Entran a la carpeta de Steam Settings. Le dan doble clic acá, donde dice Forzar nombre de cuenta. Ahí van a escribir el nombre que gusten. En mi caso, puse Raizuke. Y le dan guardar. Listo gente. Ahora solo queda crear el shortcut del juego. Para así, tenerlo en la sala principal de Winlator. El que dice Launcher.exe. Igualmente acá mismo pueden ejecutar el juego si gustan. Ahora se van a salir del modo escritorio. Como ven acá está el shortcut del juego. Vamos a verificar que en Settings de Winlator tenga la versión correcta de Box 64. La 0, 3.7. Ya que en ocasiones no se guarda y aparece la 0, 3.6. Por último corroboramos también la configuración del shortcut. Recuerden que lo único que pueden cambiar de toda la configuración del video, sería la resolución dependiendo de su dispositivo. Y el driver, dependiendo del procesador. Como dije antes, si eres Snapdragon, usas Tornip. Pero si eres de otros procesadores, o Snapdragon más nuevos, como el 8G Elite, usas Vortec Universal. Todo lo demás lo copian igual. Y recuerda poner el preset que creamos anteriormente, ya que solo así, va a funcionar el juego. Y bueno gente, ahora sí, a iniciar el juego. Les dejo con un pequeño gameplay, para que vean como corre el juego. Yo lo jugaré con teclado y mouse o con mando. Pero de igual forma puedes jugar con el táctil del teléfono celular. Dejen su like y compartan el video. Si le gustan mi contenido puedes suscribirte a mi canal. Déjenme saber en la caja de comentarios, que les ha parecido esta forma de explicar el video tutorial. Espero que ahora sí puedas disfrutar de este juegazo. Ya que siempre hago mi esfuerzo por explicarle bien detallado para que no tengas dudas. Sin más me despido, soy Raizuke, y que viva el mundo de la emulación. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 La maul got turned into an evac station not too far from here. I bet that chopper's heading there. Good enough for me. Grab a weapon, let's go. Good enough for me. Good enough for me. Everybody grab a weapon. I get the feeling we're gonna need them. Good enough for me. Holy shit, it's zombies! Good enough for me. Good enough for me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿What is that? ¡Suscríbete al canal! ¡Reload! ¡hhhh! ¡Alright, I think I did that! ¡Look here! Oh, man, look at that thing in there. Sorry, folks. This car is capable of miracles, but we can't drive over 20 miles apart cars. I think we're walking. I guess we walk. Look at this shit. Hey, where's my notes? Shit, I used to go there when I was a kid. Oh, now we can die there as adults. These cars go on for miles. They only left them when they got rescued. Uh-huh, that's probably it. I'm reloading. I'm reloading. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 I hear a boomer. Just hang on.